bienvenidos a funatic channel el ático para ludómanos en general y concretamente a este jugando que es gerundio el formato más hogareño que tenemos en el que invitamos a amigos y seguidores a que se vengan a casa a echar una partidita esta partida en concreto fue grabada hace ya unos meses pasa que por una cosa o por la otra pues me he puesto ahora a grabar esta presentación y me ha pillado halloween antes que nada queremos pediros disculpas por un problemilla de vídeo que ha habido en el desajuste de las luces que están yendo y viniendo un poco esperamos que eso no provoque ningún tipo de ataque epiléptico ni nada por el estilo y que disfrutéis de la partida igual que hicimos nosotros hoy os presentamos uno de los juegos más amortizados de casa primero porque el tema nos gusta y segundo porque es un juego que es muy fácil volver a poner las reglas en pie una vez que lo haces a un tiempito pues lo sacan lo prepara y fácilmente recuerda que es lo que hay que hacer por supuesto estoy hablando de dog park la copia que vaya a ver es una copia de kickstarter nosotros entramos en la campaña cuando salió en cuanto lo vimos y nos enamoramos perdidamente de él así que vaya a ver algunos componentes que son un pelito más luxificados que en la edición comercial 1 a 4 jugadores mayores de 10 años 40 a 80 minutos de partida y un peso familiar prácticamente lo puede jugar cualquiera dog park se juega en cuatro rondas cada una de ellas divididas en cuatro fases la primera de estas fases es reclutar no sé cómo se tradujo en la edición en español que trajo las level pero no voy a traducir literal reclutar estuviera a reclutar perros es sólo para pasearlo no vamos a hacer los perros policías en cada fase de reclutamiento se van a hacer dos subastas las dos iguales vamos a pujar por llevarnos uno de estos perritos que hay aquí en este mercado y para ello vamos a poner nuestro peón lo vamos a poner en el perro que queramos que queramos por ejemplo yo me voy a ir al toy y ahora con este dial vamos a poner secretamente cuántos puntos de victoria queremos pujar por el ejemplo 2 y lo vamos a dejar cara abajo delante de nosotros luego el resto seguirá pujando si algún jugador quiere pujar por el mismo perro tiene que ponerse después imaginemos que esto está así entonces por orden de turno empezando por el jugador inicial vamos a revelar nuestras nuestros diales para enseñar cuántos puntos cuántos puntos hemos apostado el que gane se lleva el perrillo el otro que no ha ganado se queda ahí momentáneamente porque se va a llevar el perrillo que sobra en caso de empate se resuelve por orden en el que se empujaron por los perros te llevas tu perrete y lo colocas en tu guardería estás tu guarde perruna esto se va a resolver se va a volver a poner cuatro perretes y se va a volver a hacer y se van a volver a poner cuatro perretes porque se rellena otra vez el mercado si hemos acabado con la subasta porque durante el juego esos perrillos pueden ir y venir la segunda fase es selección en esta fase vamos a seleccionar qué perritos vamos a sacar a pasear de los que tenemos en nuestro guarde al principio solamente tenemos dos así que vamos a sacar estos dos pero podemos sacar hasta un máximo de tres más adelante durante la partida son unos perros un poco caprichosos así que hay que incentivarlos con algunos de los recursos estos son nuestros recursos iniciales y vamos a tener que pagar para sacar aquí a este perrillo tenemos que pagar un palo una pelota de tenis bueno es que bota mucho y una chucha y para sacar a este perrillo necesitamos un palo una pelota de tenis y un juguete hemos acabado con todos nuestros recursos pero ellos van a ir a pasear felizmente así que vamos a ponerle el collar para indicar que estos dos perrillos han salido a pasear durante esta ronda tercera fase fase de paseo en esta fase vamos a mover nuestros peones por la senda de paseo aquí en el parque y cada ronda la senda va a estar modificada por una carta de localización que nos va a bonificar ciertas casillas ciertas posiciones dentro del paseo por ejemplo en este caso dice que esta posición va a estar bonificada con esta acción que podremos ejecutar además de la que ya hay en esa posición y también dice que está de aquí le pongamos también un palito ahora vamos a mover nuestro peón de una a cuatro posiciones por ejemplo me quedo aquí y cuando me paro ahí pues tomo una pelotita porque dice que aquí me da una pelotita estupendo por orden de turno todos los jugadores van a ir moviendo sus peones ahora por ejemplo este dice que se quiere parar aquí pues se llevaría un juguete y ahora el amarillo dice que también quiere una pelota y se quiere parar aquí pero aquí ya hay un jugador así que va a perder un punto de victoria para poder quedarse ahí al llegar a este punto debemos decidir si continuamos adelante o si tomamos la parte superior de la ruta si por ejemplo caemos aquí que tenemos la zona bonificada puesto podremos hacer esta acción y además que está de abajo si paramos aquí podemos tomar un palito y una pelota no es necesario quitar el palo lo tomo de la reserva el palo está ahí para indicar que eso está bonificado turno a turno los jugadores irán avanzando como buenamente quieran o puedan y en el momento en el que estemos al alcance de terminar de 1 a 4 posiciones de terminar el paseo podemos decidir si avanzamos a otra posición o si terminamos si estamos en la última posición tenemos que terminar a fuerza bien pues decido terminar aquí me puedo poner aquí para cobrar tres puntos aquí para cobrar dos aquí para cobrar uno o para hacer una acción de intercambio de perrete que puedo cambiar un perrillo de mi guardería por uno del mercado y además el que venga del mercado lleva collar con lo cual ya contará como paseado y si acaso salgo el último del paseo porque ya ha llegado todo el mundo me tendría que quedar en esta última posición que me quita un punto de victoria si por ejemplo tú dices ah bueno pues ya que está todo el mundo aquí puesto y yo me quedaba el último pues me recorro el paseíto de uno en uno y me llevo todo lo que hay no señor en el momento en el que salen todos los demás y sólo queda uno en el paseo ese peón sale automáticamente y se pone en la casilla del perdedor cuarta fase llegada a casa en esta fase vamos a puntuar dos puntos por cada perrillo que hayamos sacado a pasear y perderemos un punto por cada perro que no tenga collar o sea que no haya salido nunca pasear que tengamos en la guardería hay que sacar los perritos paseador incompetente también descartaremos la carta de localización actual pondremos una nueva devolveremos los peones a su posición inicial para poder abordar la siguiente ronda y vamos a darle la vuelta al evento que había en esta ronda que nos había dicho que había eventos pues si en cada ronda hay un evento que se ejecutará en el momento que indique la carta que son efectos positivos y siempre están a la vista durante toda la partida o sea no puede decir que hay que ha salido esto y no me ha pillado preparado excusitas devolvemos los perrillos que hayamos paseado a nuestra guarder pasamos el marcador de jugador inicial al siguiente por la izquierda y comenzamos una nueva ronda cuando hayamos hecho cuatro rondas de esta manera pasamos a la puntuación final en ella punto haremos los puntos que hayamos acumulado durante la partida los puntos que nos den los perretes con puntuación de final de partida que no se había dicho que los perritos tenían habilidades pues si los perrillos tienen habilidades que nos van a ayudar durante el paseo o cuando lo seleccionamos para salir a pasear o en la puntuación final y también vamos a puntuar por esto que hay aquí que es una escala que se dispone al azar al principio de la partida y que nos va a puntuar por las mayorías en cada tipo de perrillo por ejemplo el que tenga más toys 8 puntos el que tenga más terrier 7 el que tenemos sabuesos 6 etcétera etcétera un punto por cada 5 recursos que nos hayan sobrado y por último si hemos conseguido nuestro objetivo personal que nos había dicho que había un objetivo personal pues sí porque al principio de la partida nos dan uno normal y uno experimentado los miramos uno de cada lo miramos escogemos el que más nos convenga y descartamos el otro si lo hemos conseguido pues al final puntuaremos un poquillo más quien tenga más puntos gana y en caso de empate el que haya conseguido más puntos por las mayorías en los tipos de perrito y eso es todo para que veáis que el juego es realmente fácil de llevar agradable de jugar con un pesito que lo puede jugar prácticamente cualquiera y que bueno tiene además una estética que es encantadora y os dejamos ya con el buenísimo rato que pasamos porque no hay mejor manera de que veáis cómo funciona y sobre todo de expresar lo divertido que jugar a juegos de mesa que jugando que es gerundio bienvenidos a un episodio más de jugando que es gerundio en esta ocasión además de a raquel como siempre sabéis que no me la puedo quitar de encima porque un juez me lo impide también tengo a samuel y a diana bien que se nos han encalomado aquí diciendo oye yo quiero salir así ha sido también no me los puedo quitar de encima y hoy vamos a jugar a dog park un juego que ya habíamos jugado en otra ocasión y que le gusta mucho pues son sobre todo diana es amante gatuna y perruna eso es tiene por ahí un par de de gatetes y un perrete y claro pues ya tenemos claro más o menos cómo funciona todo ya tenemos nuestros recursos iniciales ya hemos elegido todos también nuestro objetivo de final de partida y vamos a ir navegando por todas las fases en las cuatro rondas que dura el juego y hemos echado al azar quién va a ser el jugador inicial y casualmente he sido yo efectivamente vale así que nada vamos a empezar con la primera fase de de reclutamiento vamos a buscar los perretes por favor Raquel nos indica un poco que hace cada uno de esos perrillos el primero dice que cuando lo paseas si eres el último en llegar te llevas dos puntos vale cuando llegas aquí pues cuando terminas el paseo que llegue es el último que te daría un punto menos ese te da dos o sea te compensaría un poco este dice que durante la selección cuando eliges a este perrete te llevas una pelota muy bien el toy este dice que durante la puntuación final ganas dos puntos por cada collar que haya en ese perrete que los collares ya veremos que se consigue poner cada vez que paseas a ese perrito y el último es que durante la puntuación final ganas un punto por cada tipo por cada raza de perro que tengas en tu guardería muy bien estupendillo pues nada vamos a buscar aquí con nuestros diales tenemos empezamos desde el 5 tenemos 5 puntos como soy el jugador inicial pues me va a tocar empujar primero y voy a empujar creo que voy a empujar esto perdón y mi paseador se va en caso de empate me lo llevo yo sí porque yo primero vale venga yo vengo aquí a por este vale me puedes acordar por fiel azul exactamente cuando lo seleccionaste llevas una pelota una pelotita pues yo me voy a ir ahí muy bien pues vamos a ver qué ha ocurrido en esta primera ronda porque después vamos a va a ver en esta fase una segunda ronda de reclutamiento tengo tres tú que tienes para ti para ti ese es el límite 3-4 era el límite lo ha sobrepasado esto te esto lo vas a llevar ahora voy yo que soy esta y me llevo pagando uno que es lo que he pujado me llevo a me bajas a mí perdón te bajas 24 al 1 1 a mí me restas también 11 ahí muy bien y a mí me dejas también en uno que aunque yo haya pujado tres como he perdido la puja me lo llevo pero sólo pago uno por uno amigo venga y voy con la segunda de repente ahí vamos este me llevo me lleva la quita y no este dice que durante la selección cuando pones este perrete lo preparas para pasear ganas un muñequito pulpito este el chouchou dice que durante la puntuación final ganas dos puntos por cada huesillo de estos asignado a este chuche son chuches máximo 6 este dice que durante la selección cuando colocas este perrete para lo preparas para salir ganas un punto y este dice que durante la puntuación final ganas dos puntos por cada gandoc en tu guardería vale a estoy donde te pones me pongo en el chouchou muy bien voy por perros voy aquí ya lo tengo tú lo tienes me voy por dónde está samuel por favor vaya vaya muy bien yo he empujado dos por si acaso por el chouchou así que a mí bájale dos al rojo por favor muy bien tu samuel y tu diana vaya uno y dos por lo que sea me lo llevo yo por lo que sea me lo llevo yo yo por uno también que me lo bajas por familia oeste bájame uno en el moradillo y tú te llevas el sedler irlandés y llevas este muy bien y ya estamos preparados para preparados para la siguiente fase que es selección selección de entonces aquí hay que poner los perretes en la zona de salida vale y pagar lo que nos piden no me dio de guardar que se pueden dar 22 recursos se pueden dar a cambio de un hecho muy mal muy muy pobrete que ha sido con chuches a saco y solamente si solamente tengo esto pero lo he querido venga yo voy a pagarlo pero voy a quedar con éste y éste no va a salir voy a pagar los chuches y dos pelotitas a cambio de la otra chucha y ahora a estos perretes le ponemos un collar porque no lo y sólo los perritos que malas personas no es muy malas personas perritos de gracia y yo no creo que no puede salir porque no ha podido porque estaba abandonado el pobre esternado mal eso guardería por favor no las cuentas no salen venga para dónde va usted yo me iría aquí a ti te hace falta ir cogiendo uno de cada porque no lo he gestionado muy mal pero me voy a ir a a una duda disculpad se avanzaban de uno a cuatro a cuatro en el juguete el pulpito me oye me lleva un pulpito perfecto samuel donde vas tú yo quiero una pelotita pues venga a por la pelotita venga yo pues es que ya empezáis con las prisas no sé dónde vais tan rápido si quisiéramos repetir y ponernos donde ya hay alguien tenemos que bajarnos un puntito no le podemos repetir pero lo tenemos que bajar yo me voy a quedar aquí y me voy a llevar un tronquete bueno pues en mi caso me voy a dar cuatro ahí vamos estupendillo vale yo voy a pararme en la chuche no en la chuche en mi chuche en tu chuche en esta chuche si bajamos un punto por favor porque necesito chuches necesitas chuches perfecto a dónde vamos samuel al tronco de arriba 1 2 3 y 4 una madrita muy bien perdona hay que reponer porque pueda ser que cierto 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 porque con esto podríamos mirar las dos cartas primeras que hay aquí y cambiar una de las que están aquí puestas con las dos que hemos mirado vale 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 Creo que me voy a ir al rupito. ¿Lo cojo yo? Dale, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Me toca, ¿no? Muy bien. Pues yo me voy ahí entonces. Así en sus, lo digo. Aquí, ¿no? Ahí. Este se te va a venir de lejos. ¿No quieres mirar antes? No quiero mirar. Quiero ese. ¿Este? Sí. El toy. Es, es el que quiero. Que le ha afectado. Me ha abandonado un perrito. A su suerte. A su suerte. ¿Te toca su amor? ¿Dónde vas? Venga. Encontrar a alguien mejor que lo pase. Exacto. Muy bien. Alguien que lo haga. De hecho, yo tendría que haber hecho otra cosa, pero... Ahora he caído. No estoy jugando muy mal. He hecho dos acciones, ya solo, y estoy aquí mal, mal, de muy mal, ¿eh? Tres. Me voy a empatar. Muy mal. Yo voy a coger uno, y voy a coger otra otra. Otra chuche. Pero déjame empatar con la chuche. Ah, no. Muéveme al pulpito. Está llegada, ya, tú. No, es que... Por favor, me mueves al pulpito. Perdón, es que... No te muevas. Es por no moverme esto, ¿eh? Tía, en serio, ¿eh? Ya, perdóname, ¿eh? Venga, Samuel, dale. Bólitas. ¿Eso es? ¿Dos pelotis? Sí. Dos pelotitas. Gracias. Así es. Un punto. Por fin, Samuel. Diana. Yo tengo una pregunta. Si llevo a los dos palitos, ¿se acaba mi paseo o no? No. El siguiente. El siguiente turno juegas, pero ya te lo habrán quitado todo, ¿eh? Seguramente. Bueno, porque ya todo el mundo va hasta ahí. Ah. Puede ser. O sea, ya puedo elegir. Tú puedes ya, claro, tú de uno a cuatro te puedes meter aquí. O sea, este es el último paso. Puedes coger los dos palitos o te puedes. O te puedes ir ahí ya. Entonces el hijo ya aquí. Vale. Súbele tres puntos. Muy bien. Yo me voy a venir a los palos. Es que... Me voy a venir a los palis. Yo también quería los palos, pero es que... Ya, es que dos. Dos puntitos para Samuel. Muy bien. Yo vengo aquí. Muy bien. Estupendo. Estupendo. ¿Ves? Y aquí es donde yo he metido la pata. Porque lo podría haber hecho ahora. ¿El qué? Eso. Sí. Me podría haber puesto aquí. Pero bueno, como tal, pues me llevo un puntito. Me sumo un punto, por favor. Es estupendo. Y Raquel... Me bajas uno. Vale. Me he enamorado. Sí. ¿Qué? Aquí no lo he hecho. Perdón, me he equivocado. ¿Verdad que me he pertocado una pelotita? Sí. Sí. Perdón. Perdonada. Gracias. Muy bien. Me volverá a correr. Eh... ¿Le has quitado el punto? Sí. Sí. Muy bien. Paseo terminado. Volvemos a casa. Y al volver a casa... Lleva esto para allá. Vale. Aquí está la... En la fantástica hoja de ayuda. Nos dice que al volver a casa ganamos dos puntos por cada perro en nuestra zona de paseo. O sea, yo tengo dos. Tú tienes cuatro. Tú tienes cuatro. Y tú tenéis cuatro menos yo que tengo dos. Así que... Así que... Vian a nueve. Un, dos, tres, cuatro. Eh... Un, dos, tres, cuatro. Eso es. También a siete. Un, dos, tres, cuatro. Y yo dos. Vale. De hecho, ahora que tienes que... Veremos un punto por cada perro en la guardería que no... Cinco ya. Oh... Quítame un punto. Por favor. Qué lástima. Vale. Entonces, esto ya... Esto se hace durante la vuelta a casa. Se gana un punto. Y un recurso por cada perro de trabajo, cada working dog que tengamos en la guardería, que solo tiene ella. Así que un punto para Raquel. Un punto por aquí. Y un recurso cualquiera. Y hasta luego. Mira, un huesecito que no tengo una chucha. Vale. Ahí está. Se acabó este... Este eventito. Vuelven a la guardería. Vuelven a la guardería. Pero, y ahora, esto de aquí, que tiene por aquí de cada perro... Eso es... Eso es mi puntuación final de partida, ¿vale? Y esta es cuando lo eliges, te cobras el punto que te lo has cobrado. Mira lo que me ha pasado a mí también durante la selección. Gano un pulpito. Tenías un pulpito. A ver. Perdón, nos ha pasado por no leer. A ver, claro. No, esto no lo he cobrado. Durante la selección. Bueno, esto es cuando lo pongo. Sí. Pues no lo aporto. Pues dale, por favor. Perdona, ha sido... Pues nos pasa por no leer. Claro. Parcador de jugador inicial. Señor, la guarda es usted. Así que, poge primero. Perdona, Raquel, ¿nos puedes leer las habilidades de cada perrete? Sí. Venga, ahí voy. En la puntuación final ganas dos puntos por cada chuche que tengas en este perrete. Máximo seis. Durante el paseo, cada vez que ganas... Si vas paseando con este perrete, cada vez que ganas un pulpito, ganas además un punto. Un punto, vale. Un Shih Tzu es un utility o no es un total. No tengo ni idea. Puede ser. No sé. Durante la selección, cuando preparas a este perrete en la salida, ganas un recurso... A ver, un segundo. A ver, un segundo. Ah, no puedes descartar un recurso para ganar... Un palito. Hasta un palito. Ajá. Vale. Y este último es que no lo veo bien. Sí. Durante el paseo de este perrete, cada vez que ganas uno o más juguetes, ganas además un palito. Vale. Se activa una vez por movimiento. Vale. Vale. Venga. Ahora empieza Samuel. Vale. Aquí. Por favor. ¿Aquí? Vale. Venga. Voy a ponerme aquí. Lo bueno que tienes es que es barato de sacar. Sí. ¿Sabes? Pero... Es que no veas, eh. Yo... Esculpe. Voy yo. Vas tú, es verdad. No quisiera yo interrumpirle en su canal, que usted va. No sé que estoy preocupado por lo mal que estoy haciendo. No, pero quisiera ponerme, por favor, en ese. Gracias. Muy bien. Vale. Pues a mí me pone en el... En el tuyo de Andrés. No. En el pastoral. ¿Dónde estás tú? Oh. Vale. Es muy barato de usar. Bueno. Vale. Pues... Venga. Samuel y yo. A ver. Due. Pues venga. Tuyo es. Due. Gracias. Venga. Pues yo... Baja uno. Así que tú... Esto para mí que no podemos... Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Hombre, claro. Venga, bájale dos al rojo. Que... Vaya. Yo he apostado uno. ¿Qué? Venga. Uno para el amarillo. Un rastamago no son muy lindos. Muchas gracias. Muy amable. Es muy caro. Es muy caro de sacar. Es muy caro de sacar. Pero luego te da mucho beneficio. Sí. Y uno para mí. Y me llevo... Además tengo esto yo, eh. Disculpe. Disculpe, disculpe. Es que ya tengo show, eh. ¿Qué? Durante la puntuación final te... Claro. Ya estoy yendo a gandogs. A gandogs. A gandogs. Yo con las siguientes. Ay, qué bonito. Este dice que cuando paseas de perro, cada vez que ganas uno más juguetes ganas un punto. Vale. Este dice que durante la puntuación final ganas dos puntos por cada chuche que haya puesto encima de este perrete. Saca algo que pueda pagar, por favor. Pues mira, este también tiene tres. Dice que durante el paseo cada vez que ganas uno más chuches ganas una pelotita. Por favor. No puede ser. Y este dice que durante la puntuación final ganas un punto por cada pelotita que haya asignada a este perrete. Madre mía. No puede ser. Por favor, dame algo que pueda pagar. Ay, madre mía. Samuel. Elijo yo. Elige tú. Daleo. A ver si yo estoy haciendo las cuentas bien. Sí, porque esto es... Es importante. Vale, sí. Sí. Sí, vale. ¿Dónde? En el candor. En el candor. Uh, te quiere quitar el candor. No es nada por ti. No, no, no. Es que quiero ese perro. Cali. También lo quiero yo. Venga. Puede ser. Es probable. Vale. Tienes tres ya. Déjame vivir. Uf, bien. Por favor. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Eh... Me pones en el de Utility. Gracias. No me digas. Ay, sensor. Sí, sí, sí que no. Vale. Vale. No tengo un punto. Vale. Entonces. Dos. Muy bien. Gracias. Yo también he hecho el PRI y he pagado dos por el terrier. Bájame dos, Gorfi, Samuel, el moradito. Yo solo uno. Haces bien. Uno para el amarillo. Uno de amarillo. Y uno para el rojo. Y uno para mí. No. No. Pero puedo pagarlo. ¿Estamos seguros? Ok. Tanto. ¿Puedo pagarlo? Ah, te vas a sacar tres. Muy bien. ¿Puedo pagarlo? Muy bien. ¿Cómo? Pagando de más. Claro. Haciendo dos recursos para... Por cada uno que no tengo. Vale. Eso es. Y ahora vamos a la siguiente. Ya hemos hecho reclutar. ¿Vale? Vamos a la selección. El evento dice que durante la selección ganas dos puntos por cada hound que pongas en tu zona. Cada sabueso que pongas en tu zona de... Y no hay ninguno. Nadie tiene hound. El primero que ha salido es este. Es ese. Y no tenemos ninguno. No hay ningún. No hay ningún. No hay ningún. Así que a poner y a pagar. Un momento. Un momento. Esto. ¿Verdad? ¿Qué hay en el paseo ahora? A ver. Venga. Venga. Una pelotita extra. Y un palito. Aquí. 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 Mmm. Me interesa. Estas cartas cambian un poco y bonifican ciertas posiciones durante el paseo. Para que te lo repiense. Para que te lo diga. Oh, mira. Venga. Venga. Preparamos a nuestros perretes para el paseo. Bien. Con este pago esto. Oh, qué mal esto. Se me ha dado, eh. Con este pago la pelota. Con este pago la pelota. Uy. Gano la pelotita que no la quiero. Y con este, durante la selección, cuando coloque este... Puedes descartar un recurso para ganar un palo. ¿A qué quiero yo descartar un recurso para ganar un palo? Un palo. No sé si esto me conviene realmente, eh. Jeje. El chouchou está... Está generando problemas, eh. Entonces igual creo que no lo voy a sacar porque es muy caro. Saca otro. Por esto. Entonces, pues yo qué sé. Mira, voy a poner este que... Con un palito y estos dos, pues me va a dar... Pero durante la selección... Un de estos. Con lo cual... Va, pues. Vale. Y este sí que lo tengo, para pagarlo. Eh... ¿No quieres poner nada más? Eh... Es que no sé. Vale. Pero igual no te conviene, tampoco ese. No. Bueno. De todas maneras lo tiene ya para que lo va a sacar. Bueno. Son dos puntos después. Sí. Son dos puntos. Al final cuando volvamos a casa son dos puntos. Sí, son dos puntos. Pero no, no, no. Vale. Toma el collarito para... Para él. Ahí vamos. Y el otro. Para este. Muy bien. Ahí vamos. Venga. Muy bien. Venga. 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 Vamos de paseo. Venga. Vamos de paseo. Ah, gente. ¿Dónde vamos, Samuel? No me corráis, eh. Que los perros disfruten del paseo. A la pelotita. Venga. A la pelotita. Una pelotita. Una pelotita. Venga. Te gusta señor. Gracias. Pues yo me voy a ir a la chuche. No me corráis, no me corráis. Menos mal que no me había que correr. No corráis, no corráis. Es que necesito chuche. No corráis. No corráis. No corráis. Muy bien. Vale, yo me voy a quedar en el palo. En el palo. En el palo. En el palo. Pero está bien. Así está bien. Me parece bien. Venga. Samuel. A ver. ¿Dónde vamos? Al palo. Al palo. Al palo. Dos, tres, cuatro. Al palo. Yo me voy a ir. Uy, no me acuerdo ni cuál era mi objetivo. Uf, por dios. Esta se ha quedado un poco. Ahora que lo estoy hecho. Yo me voy a dar la chucha. Me muevo uno. Y voy a mirar esto porque... ¿Ya estás? Sí. Me toca a ti. Me toca a mí. Disculpas, sí. Vale, pues yo me voy a poner en... Me voy a poner aquí en el juguete. Ahí va. Samuel. ¿Dónde vas? ¿A dónde voy? Aquí va. Aquí. Punto y palo. Punto y palo. Punto y palo. Muy bien. Punto y palo. Doble palo. Yo voy aquí. Chucha y pelota. Sí. ¿Sí seguro? No. No. Aquí. Ahí, juguete. Porque cada vez que des un juguetito me llevo un punto. Así que... Sube un punto a alguien. A un punto. Ahí vamos. Vale. Diana. Pelota. Pelotita. Muchas gracias. No vale que aparte es que necesito cosas. Dame la chucha. A la chucha. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Muy bien. Vamos a probar. Una y dos pelotitas. Venga, voy con pelotita y chucha. Así me gusta. Está dándonos a cocer cosas. Que cuando empecéis con la prisa... Muy bien. ¿Estás listo? Que poco a poco. Sí, sí. Me estáis desgraciando la vida. De una manera que no es normal. Puedes ir de Puket a Puket. Claro. No, de Puket a Puket nada. No quiero ir de Puket a Puket. Venga, voy a poner aquí pelotas. Ah, bueno. Que es verdad. Y cruzo los dedos. Me he hecho una cosa que tengo que cruzar los dedos. Vale. Muy bien. Listo el paseo. Bueno. Dos, tres y cuatro. Tú como mucho vas a llegar aquí. Así que me pongo aquí y me llevo los dos. Tranquís. Madre mía, qué pecha de cosas tenéis. Muy buena. ¿Ves? Es que... Seguro. Ella si no te quita los dos puntos, ¿eh? ¿Qué dos puntos? Porque ella ahora se la pone ahí. Vale. Lo máximo que pierdo es un punto. Sí. Vale. Estoy dispuesta. Muy bien. Vengo aquí y cojo... Ay, perdón. Y cojo... Juguete. Qué mucho juguete yo, ¿eh? ¿Estás pensándoselo? Mmm... ¿Un cambio? ¿Estás pensando el cambio? Sí, estaba pensando si hacía un cambio, ¿eh? Pero... No. No voy a hacer ningún cambio. Me voy a llevar dos puntitos por si se amó. Muy bien. Dos puntitos. ¿Dos palitos? Dos palitos. Dos palitos. Muy bien. Bien. O sea... Te he hecho un favor. Súper bien. Me has hecho el favor de tu vida. Chuche y pelota. Muy bien. Vaya, vaya. Venga. Venga. Ahora, Siliana. Ahora tú. Un puntito o cambias un de estos con un... Uno de los míos. Uno de los tuyos. Si quieres cambiarlo. Con collar, además, ¿eh? No, no, no. Si lo cambias con collar, ¿eh? El que viene, viene con collar. ¿Pero es de esos? Sí. Ay, qué lástima. Venga, Siliana. ¡Venga, Siliana! Durante la selección, cuando lo preparas para salir, ganas una chuche. ¿Vale? Punto hacia el final, te da un punto por cada palo que haya en este parte. B, cuando lo vas a pasear, cada vez que haces esta acción, puedes también intercambiar. Y este es que mientras lo estás paseando, cada vez que ganas una chuche, además puedes intercambiar. No. Me los quedo. Así que me resta un punto, Samuel. Un puntito. Sí, amarillo resta un punto. No, no restas un punto. No, no restas un punto. Suma un punto. Soy yo el que resta un punto, pero no tengo. O sea, que me da igual. Bueno, me vengo aquí. Ya no puedo continuar paseando. No me habéis dejado. Pero bueno, estoy a cero. Está bien. Menos uno. No hay que hablar de menos de menos uno. Bueno. No hay menos de cero. Vale. Muy bien. Bueno, empezamos. ¿Esto era el paseo? No, todavía no vuelven. No. Porque tenemos que poner dos puntitos por cada uno de los que hemos sacado y lo tenemos que saber. Bueno, sabes, esto es la vuelta a casa. Esta fase es la vuelta a casa. Pero me refiero a que no los devolvemos. Ah, no, no, no. No los devolvemos. Pero ponemos... Mira, yo tengo dos puntos menos... O sea, yo tengo cuatro puntos menos uno, tres. Tres porque el morado. Eh, tres al morado. Vale. Vale. Dos, cuatro y seis menos uno. Cinco. Cinco. Cinco al verde. Ahí al amarillo. Yo tengo seis. Seis. Seis menos uno. Sin restar. Seis sin restar. ¿Por qué no resta? Perdón, no lo entiendo. Porque todos tienen collar. Ah, el mío no tiene collar. Cierto. Claro. Y tú son cuatro. Cuatro. Así que, dos, tres y cuatro. Muy bien. Muy bien. Estupendillo. Ais. Adiós. Vamos a buscar. Muy bien. Vamos a ver. Durante la fase de vuelta a casa. Se ganan tres puntos por cada toy. Tres puntos. Que tú, usted lo estás haciendo. Esto ya. Por cada toy. Voy a bajar esto. Por cada toy. Por cada toy que haya en tu guarde. Tengo uno. Y tú tienes otro. Esto es muy fuerte. Tres puntos tenéis a cada uno. Yo no lo he conseguido. Pero eso se suma ya o es luego? No. A la vuelta a casa. A la vuelta a casa. Vale. Estamos aquí. Vale, vale, vale. Es al final de todo. Cuando ya hayamos cogido los de aquí. Y hayamos paseado y todo. Vale. Volemos a cambiar esto. Venga, a ver qué hay ahí. Cuál es la bonificación. Y ahora ahí. Venga. Otro palito aquí. Un palo. Un doble palito. Y un punto aquí. Sí. Y esto aquí. Aquí. Vale. Es mirar e intercambiar. Mirar e intercambiar. Vale. Tengo usted. Tengo usted. Muy bien. Vamos allá. Ya hemos leído esto. Ya no hace falta. Creo que lo único que he ganado en esta partida es el jugador inicial. Y el aplauso del público. Y el aplauso del público. Y el aplauso del público. Y el camiño de todas estas. Y el juego de mesa del programa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Te llevas el juego de mesa. Yo lo que quería era la bicicleta. El juego de mesa del programa. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ya llevas yo qué? El juego de mesa de pasapalabra. ¿Te quieren por ella? Cuenta ya tú. Cuenta ya tú. Cuenta ya tú. No sé cuál es el jugador. Venga, me voy. A ver. Me voy a ir a por este. Perdón. Paga, paga primero. Que luego viene un... ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Venga, ya estoy. ¡Uy! Eso suena mucho. ¡Chan, chan! Esto suena a pasta. En el de los... Está ahí que va con los gandogs que vamos. Son tuyos. Se va a llevar una... Vamos. Va a pegar ahí una pecha a punto. Venga. ¿Tú a dónde vas? Yo a dónde voy. ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué? Porque es barato. El otro también es barato. Dos palos. Ya no tengo ni dos palos. Y el haun es el último. Da dos puntos el haun. Que vas aquí, ¿no? ¿Has dicho? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, pues voy a ir a... A por mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a ir al... ¿Este qué dice? ¿Qué? Este, en la puntuación final, te da un punto por cada palo. Un punto por cada palo. Pero hay que buscar palos. Y además ha costado dos palos. ¿Quién me ha diseñado esto? Es un ser diabólico. Venga, a ver. Yo quiero el barato. ¿En vez? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quieres? Tengo una duda. Venga. Entre quedarte con el que queda o ponerte detrás de algo. O darle... ¡Ay, ay, ay! Esa es la duda. A mí me ha quedado con el que queda. Muy bien. Venga. Para ti no te va a salir. Venga, yo tengo dos puntos. Bájame dos puntos y me llevo a este. Me vete. Yo también dos puntos. ¡Para, para, para! Venga. Si ganas un pulpito, un juguete, ganas además una chucha. ¡Qué maravilla! ¡No tengo palos! Este dice que durante la selección, cuando colocas este perrete para salir, puedes descartar un algo, un recurso para ganar un palo. Ajá. Un toy. Este dice que durante la puntuación final ganas un punto por cada palito asignado a este perrete. Y este que durante la puntuación final ganas un punto por cada categoría de perretes representada en tu guardería. Vale. Vale. No os peleéis por el toy. Bueno, Diana, mientras le dejes el canto. A lo mejor ya no quiero más. A lo mejor no. No. Cada uno no van a querer más. Qué más. Estoy viendo que algunos de vosotros tenéis mucha variedad. No sé por qué será. ¿Por qué será? Yo, básicamente, tengo mucha variedad porque es lo que he podido ir cogiendo. No, no, no porque me haya podido centrar en algo. Vale. Venga, yo voy ya por el toy o por el gato. Eh, puja primero. Un momentito. Vale, yo he sido, pero puja primero. Que es que no sé si era por el gato porque es que estaba a venir detrás a cogerlo. Claro. Bueno, pues vengo detrás. ¿Qué más va? ¿Más va? Bueno, a ver, piensa que a partir del momento en el que ya te cuesta más de dos, también te deja de convenir. ¿Dónde vas, Diana? Eh, pues yo por llevaros un poco la contrada, yo quiero el toy. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde vas? Al toy también. Yo voy al toy también. Claro, es que... Y tú también, ¿no? Yo voy al toy también. Muy bien, pues nada, no sé para qué he pagado dos, pero bueno, bájame dos que me llevo el este y ahí os quedáis el resto. No, 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 eh. Que es el mío. Disculpa, eh. Disculpa, eh. Por favor, que me quiera ya. Encima me hunda Samuel, por favor, para que os traiga a mi casa. ¿Dos tú? No, 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 yo he apostado dos. A ver, ¿tú qué has apostado? Yo he apostado tres. ¿Tres y tú? Cuatro. Cuatro, pues venga. Cuatro para Samuel. ¿Quieres esto ahí? Te sale a menos uno. Te sale a pagar. Te sale a pagar. ¿Cómo pagar? Claro, porque te da tres puntos al final. ¿Puesto yo o no? Lo que pasa es que aquí te va a dar. No, creo que es en orden. Creo que es en orden de turno. En orden de turno. Ahora dices tú. ¿Cuál quieres? Me quito cuatro. Este era por cada juguete ganas una chuche y este es que ganas un punto por cada palito que esté puesto encima. ¿Quieres ser barato? Ah, vale, vaya. No, no quiero el barato. No quieres ser barato. Uy. Barato de sacar, me refiero. Pues nada, muy bien. Fase de selección. Ahí vamos. Selection. Selection. Fíjate bien que voy a poner a este señor que me cuesta una pelotica. Y dice que puedo cambiar un... perdón, por orden de turno. Vayamos bien. Primero. Ah, esto lo estábamos haciendo a la vez. Sí, sí, no, pero yo quiero que lo comentemos. Ah, ¿qué necesitas si lo comentemos? Pagas dos. Ah, que lo vamos a hacer así de uno en uno. Ah, vale, vale. Yo quiero explicarme por qué va a pasar. Te voy a hacer ahí un poco de... Cuando pongo este perrete en la de esto, van una chuche, ¿vale? Una chuche, sí. Y pago esto y esto. Y este, que son dos palitos. Muy bien. Tus... Ya estoy. Gracias. Vale, pues yo pago dos. Un palo y una pelota. Un palo y una pelota. Pago tres, pelota, palo y juguete. Sí. Y entonces aquí haré un cambio, pero me falta un palito. Me descarto de dos. Sí. Y consigo un palito más. Ya lo dejo. Bien. Y me sacó pasear los tres. Muy bien. Ahí tienes. Venga, tú qué vas a hacer. Mira, yo lo que voy a hacer es... Voy a subir este, que me cuesta una pelota. Muy bien. Vale. Y me resulta que cuando lo selecciono, puedo cambiar un recurso por un palo. Y voy a cambiar un juguete por un palo. ¿Para qué? Para que así solamente me cueste un recurso subir al terrier. Que son dos palos. Muy bien. Y por último, pues, el hound, que me cuesta una pelota. Y se vienen todos los de paseo. Pi, 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 ping. ¡Vamos a ver! ¡Ping, ping! Yo voy a poner el toy, que es una pelotita. El working, que son dos palitos. Y el otro toy, que son dos pelotas. Y me quedo sin nada. Te ha quedado clavado. Bueno, justo. Muy bien. Ponle escorreguitas, Samuel. Vamos a ponerlo. Que no se te van a escapar. Y no queremos que eso tarde. Bueno. Que tú eres paseadora de perro. Que eres la competencia. Igual te interesa. Que hacen los campos. Entonces yo los rescato y vienen a mí. Claro. Que me han dicho que le pasea a los perros a Carmen Lomana. ¿Sabes? Igual te interesa. Claro. Pero bueno. Carmen Lomana es working class. ¿Sabes? Claro. Working class. A ver. Venga, que voy yo. Venga. Oye, pajarito. A pasear, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vamos a fase de paseo. Venga. Vamos allá. Voy a coger... Me voy aquí. A por la chuche. A por la chuche. A por la chuche. Vale. Yo me voy al peluche. Bueno, al juguete, perdón. Porque además me llevaré un palito. Un palito. Y una chuche. ¿Cómo y una chuche? ¡Oh! Bueno. Es un polvo. Es un polvo. Que sea un polvo. Que sea un polvo. Que sea un polvo. ¿Tú dónde vas? ¿A la pelotita? ¿O al palito? ¿Por qué eres? Necesito coger cosas. Si voy a querer. ¿Pero por qué está el verde en la chuche? ¿Por qué se ha puesto en la chuche? Ah, es porque me he equivocado. Ha habido una confusión. Ah, vale, vale, vale. Así de yo. Ponme en la pelota. 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 Por palo. Por palo. Muy bien. Diana. No, voy yo. Ah, no vas tú. Ah, es verdad. Que tú eres la jugadora. Esto aquí. Así me aclaro yo un poco. Vale. Yo vengo aquí. Me voy a llevar dos palitos. ¿Los balis? Sí. No, no os preocupéis. Que ahora ralentizo. Es que me están tirando de la correa. Lleva uno. Vale. Yo voy a... Voy, voy a... venirme aquí y me llevo chuche. Yo pelota. Por favor. Muy bien. A ver. Yo no sé cómo eras en el cole, pero... Yo pelota. Quiero una pelota. Quiero una pelota. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Juguetitos. Chuche y palitos. Madre mía. Por favor. El combo que se ha montado. El combazo que se ha montado. Esto voy a captarlo bien. Sí. Combazo que se ha montado. Yo me voy a venir aquí y dos palitos. No te caigas. Se ha tropezó con el palo. Con el palo, la emoción. Dos palis. Yo no puedo caer donde estás tú. Sí, pero para acá un punto. Ah, pues no. Entonces me vengo al punto. Vale, un punto. Y puedes mirar las dos cartas estas. Vale. Y cambiarlas por una de las que hay aquí. Si quieres. Eso es así. ¿Eh? Eso es así. Y van debajo del mazo, ¿no? La que no quiera. Porque cambia una y luego... No me interesa cambiar. ¿No te interesa cambiar? Va, va. No. Lo que hay no me interesa. ¿Te has subido el puntito? Sí. Muy bien. Ok. Estupendo, entonces. Dos pelotis. No. No. Sí. Sí. No. Ay, por Dios. Ya. Perdón. Yo, chucha. Ya no hay más juguetes, ¿eh? No hay más juguetes. No hay más juguetes. En esta. Me toca. Eh... Voy a... Punto. Punto. Un puntito. Espera. Un punto, sí. Samuel. Doble palo. Muy bien. Y tú tienes que terminar. Tres. Va, vas a cambiar. Sí. ¿Por cuál? Chancho. Por el toy. Por este toy. Y voy a cambiar. Por este. Lo que ahora es un gundog. Y luego veremos si me interesa. Ahora no te lo puedo decir. Ay, no. Ya está con un de estos, ¿no? Viene con uno. No viene con las correas que tenía el otro. No, no, el otro es que tenía dos, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene con una. Y yo quiero dos palitos más. Yo vengo dos pelotitas. Un puntito. Un puntito. Vale. Bueno, pues yo ahora ya tres puntitos. Mmm. Tres puntitos, Dariana. Y yo me voy a venir aquí con dos puntitos. Uno y dos. Y yo ahora. Y tú ahora vienes aquí. Oh, bueno. Perdón. Estabas aquí. No, tú. Ya estamos todos. Estás obligado a irte. No puedo coger la pelota. No. Porque una vez que nos vimos todos, no te quedas tú ahí. El parque cierra. Ya has perdido. ¿Has perdido el punto? Sí, sí. Pues ya está. Muy bien. Pues todos para casa. Pues todos para casa. Que nos vamos a casa. Los que erais toy, os beneficiáis de algo. De tres puntos por cada toy. En. Aquí. O sea, yo tengo. Tú tienes seis. ¿No? Tú tienes seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo tengo tres. Un, dos y tres. Y tú tienes tres también. Un, dos y tres. Tú no, ¿no? No te preocupes. Cuando contemos con los gandos. Cuando contemos con los gandos. Ya. 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 Muy bien. Eh. Dos puntitos por cada perro que haya paseado. O sea, seis. Todo el mundo. Dos, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y no tenemos ningún. Y no tenemos penalizaciones. Así que. A casa se ha dicho. Venga. Qué maravilla. Muy bien. Bien. Última rondita. Oh. Durante esta ronda se pueden pasear cuatro perros. Guau. Divina eso. Nos gusta. Sí. Pues ya me dirás tú con qué. Ay, Samuel. No. Bueno. Ostras. Voy pelado, voy pelado. No, va muy mal. Pero ¿cómo has hecho eso? Voy pelado, voy pelado. Ha ido al punto, ha ido aquí. Sí. No. Y para el último. Ha ido al último. Aquí había una. Un punto de victoria. Ah, un punto también. Un punto. Claro, he sido a puntos. Y luego quería las dos pelotillas. Sí. Y ya pues era tarde. Muy bien. Pero bueno. Lo haremos. Palo con pelota. Ajá. Y cambia. Y un vistazo con. Tarán. Ya. Muy bien. Pues. Podrías, por favor, Raquel. Venga, ahí voy. Te cargas. Durante la selección, cuando colocas este perrete a salir, ganas un punto. ¿Vale? Durante la puntuación final, ganas un punto por cada palo que haya encima de este perro. Máximo seis. Durante la selección, cuando lo preparas para salir, ganas un muñequito. Un peluche de este. Un juguete. Y durante la selección, cuando lo preparas para salir, ganas una chucha. Vale. Ahí vamos. Venga. Pues, ¿me puedes poner en el doc? Por favor. ¿Seguro? No se podía saber. Sí. Por favor. Gracias. Muy amable. Venga. Yo me pones, por favor, ya empujado. Me pones en el utility, porque ya que tengo aquí al Akita Inu, pues ya el Shiba Inu. El primo. El primo. Vale. Pues yo el pastoral. Por favor. ¿Cómo se llama el Hachiro? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hachico. Hachico. Muy bien. Ajá. Estupendo. Divino. Ya está. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo un puntito. Un puntito. Gracias. Yo también. Yo dos puntos menos. Estupendo. Ay. Perdona, chicos. ¿Y tú? ¿El pastoral de quién era? Tú y yo. Vale. ¿Y tú? Tú y yo era el utility y yo uno también. Uno. Entonces tú ahí sí. Un puntito. Muy bien. El. Este. 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 ¿Vale? Venga. Y voy. Cuando paseas este perrete, cada vez que ganas una pelota, ganas un punto. Cuando paseas... Ah, no. Cuando seleccionas a este perrete, ganas un juguete. Cuando seleccionas a este perrete, puedes cambiar cualquier recurso por una pelota. Y en la puntuación final ganas un punto por cada categoría representada. Muy bien. ¿Y Ana? El último asunto es que ganas un punto por cada categoría representada. Sí. Tú... No. Tienes dos. Por lo que sea. Ay, no me gusta ni nada. Qué lástima. Bueno, quizás voy a utilizar el... Ah, bueno, voy a utilizar. Voy a apujar en el... Working. Por favor. Working. Vale. Yo voy a apujar en... En el utility. En el Sharpay. No, en el otro. En Sharpay. Yo Working. Vaya. Vaya. Estoy muy pelado. Necesito ese palo. Un Schnauzer gigante. ¿Has visto alguna con un Schnauzer gigante? por favor yo tengo dos y yo tengo tres y por cada pelota ganamos un punto o éste que la selección ganas un después el que el estado del pelota pone que el pelota que quede cuando cada vez es eso que le gusta hacer a diana que se hace los combos y empieza a coger cosas a mí no es que está bien relativamente bien a mí por favor no 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 vale yo sí me bajo a mí me has bajado los tres ok pues venga vamos allá el amarillo a diana diana ha bajado uno por uno y hemos dicho que se podrían sacar a pasear cuatro no si en esta se puede sacar 4 si vienes yo aunque voy a sacar 3 no sé ni cómo en serio vas a sacar tres los palos los palos uno el de la pelota y el de la pelota saca tres tiene los tres palos y la pelota lo tiene justo que pago una pelota y voy a cambiar una chuche por un palo yo voy a coger este que durante la co por pelota y chuche y durante la selección cojo un juguete y esto no lo hacíamos uno por uno sí pero era porque se viera ante el caso de que había una manera de combate ya perdón y este este aquí este y ahora este con dos palos uno y dos y le pongo otro boyarín este vale yo lo tengo así hace falta que lo explique nano o ya lo ves es verdad que se puede otro más pero no para que a vale sí claro a clark y guanti vale chuche cuidado vale voy a sacar también a este es verdad por tu vez que te va a dar a correr por tanto verlo por esto lo saco bueno yo lo tengo aquí para pagar todo y este como me se pueden sacar cuatro cuando lo pongo aquí es verdad que se pueden sacar cuatro no puedo no puedo sacar cuatro no tengo nada no puede sacar cuatro pero gana un punto por este señor de aquí entonces ganas un punto sí se consta en alta vale a ver yo pago tengo todo bien normal yo he sacado estos cuatro vale me lo he dado por te has puesto collares esto a todos a todos pago estos dos a cambio de una pelota y ahora me dice que cuando pongo este aquí gano una chuche vale y este también gano otra chuche vale si verdad a tope mamma mia venga y habéis puesto collares ya jjjjjjjjjjjjjjjj perdón es que creo que está muerto ya está ahí vamos win al lío muy bien empiezo yo no pues me voy a ir a la pelotita por favor la pelota por que además gano un punto vaya vaya a seguir buscando pelotitas pelotitas eh aunque no me daba a mí muy bien yo voy a coger voy a irme al y aquí como un muñequito dios para los por favor un bol cuando acaban este último paseo las cositas que nos quedan podemos hacerlo de cambiar cada dos para que nos dé puntos otra cosa o no si o sea tú haces así donde pone por cada pelota de sobre todo haces así pero creo que cambiarlo cambiarlo por una pelota tú lo que tengas entonces venga voy me voy a poner aquí y me llevo esto y no me lo quitéis el punto porque cada vez que cojo un destocan un punto pues yo me voy a ir uno dos tres cuatro ahí vamos y me cojo una pelota y un malo y un punto y un punto es verdad samuel o yo misma vente estoy mirando y digo bueno hay cosas que tengo perdidas o perdidas 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 del todo quiero decir voy a venir aquí y voy a coger el otro no tengo nada que me de pelota pero bueno pues pelota pelota yo yo y y volver creo que me voy a venir aquí y voy a hacer esto y no me sirve para nada de abajo y si quieres puede intercambiar no gracias vale era por si por si se daba el caso de que te salía algo interesante vale yo me voy a ir a un puntito vale yo me voy a venir aquí voy a coger juguetes yo pelota no me estoy dejando eh son todos muñisimos aquí yo he hecho poca eh variabilidad un punto porfa que color eres el lila lila pero no lo podría haber ahorrado jejejeje al área del brazo dos palitos no hubiera ido yo ah no pensad que habías hecho eh pensad que habías hecho eh no pensad que habías hecho voy a hacer esto vale dos pelotas vale entonces ahora si pensad que ya habías hecho como te he visto mover algo o sea con las dos pelotas me llevo dos puntos eh perdón jolín está con los combitos tío no creo que es ganas ganas uno por no ganas un punto ah vale entonces o sea que un punto otra cosa no no ya has hecho tú ya has hecho ya está te toca voy yo ahí voy tres puntos para el morado ops yo dos puntos tú dos puntos jajaja yo me vengo de aquí y voy a cambiar este perro este working que tengo además tengo la la he hecho perdida y no tengo nada lo voy a cambiar por este esto es no terrier terrier y pastoral el pastoral este pastoral se lo pongo vaya vaya para llevarte la mayoría no no él tiene también pastoral pero bueno tenemos uno pero ahora tienes dos yo tengo dos sí me llevo la mayoría pastoral pero son dos puntos eh o por vagos locos ya bueno no sé son dos puntos y solo no pasa nada bueno Samuel tú ¿qué? llegas ya ¿no es? menos uno si me queréis regalar dos palitos si me queréis irse ¿te has bajado ya el punto? no pues venga ole ya estamos he visto que la diarra se ha puesto y ha hecho me voy a comer me voy a comer me voy a comer el negativo yo lo he visto clarísimo bueno volvamos a casa venga venga yo tengo ocho puntitos todos tenemos ocho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho yo tengo ocho tú también ocho eh al treinta y dos tú también ocho yo seis ¿no? un, dos, tres, cuatro y cuatro, veinticinco y seis tú, un, dos y tres cuatro, cinco y seis muy bien muy bien muy bien nadie tiene perros sin collar ¿no? muy bien estupendillo y vamos a ir con la puntuación final cojamos la libretita y vamos a ver cositas que tenemos Diana Diana y Samuel ¿por qué? que está escribiendo ella pero por qué uno me va de aquí al último por supuesto tú siempre en último eres el dueño del canal eres venga Junkos From Park Boat muy bien treinta y dos Diana sí Samuel veintidós esto va luego tú veinticinco y yo veintidós sí vale de los perretes con puntuación final muy bien perretes con puntuación final ganó un punto por cada pelotita uno, dos, tres y cuatro hasta seis ¿no? hasta seis vale cuatro y ya está y ganó dos por cada gundog dos, cuatro, seis, ocho, diez está toce yuh otra, eso está muy Samuel ha sido muy bueno yo solo tengo un punto porque este tiene cada palo porque tiene un palo sí no hay nada más este bueno, sí, claro este sí, verdad cada collar en este perro son cuatro puntos más perdón son cinco son cinco cinco puntitos tío ok tú venga, yo tengo un punto por cada categoría de perrete representada que tengo dos perros así o sea que son el doble dos, tres, cuatro son ocho dieciséis no, no, no ocho no tienes cada categoría de perro sí, no uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis vale, vale doce doce, doce, doce dos repetidos los tienes doce 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 y ahora vea, estos son dos por cada de estos que son tenía doce, catorce y seis vale, bueno yo tengo aquí poca costa ganó le pongo aquí a este tres oh, es verdad que tengo tres un segundo ves que tiene se ha olvidado de puntual tengo otro que pone ahí otro de lo mismo pues eso seis más los dieciséis dieciocho no los dieciséis se suma seis no eran doce esto eran a ver tengo un punto por cada palito este me da tres puntitos este bueno te voy a dejar este aquí porque este es lo mismo pero hay que repartir los objetos uno dos tres y luego seis de aquí son nueve puntos ¿nueve? vale vale los Big Expert Awards muy bien ¿quién tiene mayoría de los toys? son tuy son suyas yo tengo dos yo tengo uno son ocho ocho para ti con ahí en pequeñito vale utiliti yo tengo dos tengo tres siete son siete working tú no yo tengo dos yo tengo dos dos creo que se lo lleva los dos los dos los dos son seis y seis Terrier son míos así empates seis y seis no es Terrier y tres no Terrier son tuyos no venga el Gando creo que es mío creo que es ah perdón si es verdad que yo no tengo a ninguno y tú tienes cinco pastoral es tuyo yo tengo uno solo pastoral es mío dos dos y Jaun yo tengo dos también es mío cero también es mío yo solo tenía dos esos son razas es mío es mío vale pues estos son diez catorce seis y ocho vale por las cartas de objetivo yo gano tres y tengo un collar en seis perretes diferentes pues tres es que me iba a poner estándar vale Samuel yo no lo he conseguido porque eran tres de la misma raza no tienes tres de la misma vale entonces por tu culpa iba a por el tercer gando que me la quitas yo tengo siete puntos y tengo collares en siete perros diferentes y tú yo tengo siete puntos y tengo diez collares en total si tengo pues sobrado bueno tengo uno de más vale por cada cinco recursos un punto no no nadie no vale pues ya está y el total ahí voy ha ganado casi por un puntito madre mía que ajustado que ajustado por un puntito súper buena partida que guay Samuel ha pasado lo tiempo la vida si si es que no sé la vida ha hecho muy mal la primera pues mira no y además ya con los handogs es que la carta de los handogs es increíble y esto ha sido muy bestia y tú con la de con lo de las razas las razas distintas es que es que me ha salido tres veces y porque y porque no he conseguido o sea me faltaba el handog ¿no? no handog lo tienes no hand handog el sabueso el sabueso el haum me falta el haum y no sé cuál es el otro el terrier no el terrier lo tienes terrier lo tienes lo tiene lo tiene lo tiene tiene utility pastoral tengo seis ah no solo que faltaba uno vale habrían sido tres puntos tener un haum y no lo he conseguido voy a tener todo en la vida y en la última me has quitado el utility el tercero para tener la mayoría el utility he visto la oportunidad de conseguir más puntos yo es que no he ido a mayoría o sea no he ido a mayoría es que mi mayoría eran tres puntitos y voy a estar el utility y he pensado ah pues lo consigo y la primera digo venga si es mío venga por el toy y tal no puedo sacarlo creo que me ha lastrado eso toda la partida tengo que nadar perrito desde ahí super buena partida de Diana muy guay que no te ha valido la victoria pero se siente vencedora moral pues esto ha sido Doc Park muchas gracias por haber venido espero que lo hayas pasado la partida ha estado super guay super interesante y nos vemos en el próximo jugando que es Zerundio adiós Zerundio